Atención, porque nos están pidiendo que seamos solidarios y los santafesinos nos caracterizamos por eso. Más que nada porque tenemos en nuestra fibra, en nuestro ADN, eso de cuando vemos que las cosas se están haciendo con mucho cariño, con mucho amor y nos necesitan. Poquito o mucho tenemos la posibilidad de colaborar y en este caso estamos en contacto con Marina Forestales, es de la Comisión de Padres de Quinoterapia de Santa Fe. Y bueno, están realizando una rifa para comprar un monturero. Hola Marina, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Bueno, buen día a pesar de la lluvia. Y bueno, nos queremos sumar de esta forma, ¿no? Para colaborar con ustedes, para difundir esta necesidad de comprar un monturero. Ustedes se mudaron, están empezando como de cero en el liceo municipal, en las instalaciones del liceo militar, perdón. Y bueno, están haciendo un trabajo destacable, con mucho esfuerzo, sin recibir ningún tipo de ayuda más allá. Ya tenemos entendido de la cuota que están pagando los papás. Así que bueno, la posibilidad de ayudar desde distintos puntos de la provincia, de aquí de Santa Fe, para que hagan posible esta compra. Contanos cómo hacemos, cómo se están organizando, aparte en este contexto de pandemia, con esta rifa. Mira, nosotros sí, nos mudamos cuando empezó todo el tema de la pandemia, estábamos en el predio rural, nos mudamos al liceo, tuvimos que empezar de cero. No es nuestra primera campaña, la gente nos ha ayudado mucho, hicimos una campaña, la del palo, donde la gente, sin conocerme, sobre todo a mí, que yo pertenezco a la Comisión de Padres, nos donaba un poste y pudimos armar nuestra pista, desde comprar tierra, buscar precios para comprar tierra, para rellenar. Bueno, tenemos la pintura, compramos tranquera, siempre hacemos sorteos, vendemos cosas, porque nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda. Muchos padres dejaron de pagar la cuota porque sus hijos no están realizando la terapia ya hace un año. Entonces, bueno, tenemos gastos que seguir manteniendo, caballos, la alimentación, veterinario, y bueno, siempre con ayuda de gente, la verdad que vamos saliendo adelante. Nos falta muy poco que es amar nuestro monturero. Entonces, teníamos regalos que nos había hecho la gente para un bingo que habíamos hecho, que después no se pudo hacer, perdón. Entonces, bueno, hicimos esta rifa, la cual sale 200 pesos, la pueden ver en la página de Equinoterapia Santa Fe, ahí hay un contacto que es el de Ana, que es la titular de Equinoterapia, o en mi Facebook Marina Forestale, que también está mi contacto para poder adquirirlo. ¿Tiene características particulares, muy especiales? O sea, ¿no te lo pueden donar una persona que tenga caballos y que ya no lo use a este monturero? No, lo que pasa es que en el liceo la estructura que ellos tienen, o sea, tienen como todo armado. Nosotros no tenemos que salir, te doy un ejemplo, los post-it para cerrar la pista tiene que ser de tal medida. Claro. Digamos, tenemos que mantener la estructura que ellos tienen. Claro, sí, sí, entiendo. Tienen que ajustarse a sus condiciones, a las condiciones que están dadas en el liceo militar para el uso y la práctica de esta equinoterapia. Mira, ¿cuántos chicos en este momento están yendo a realizar las actividades allí? Mira, nosotros en este momento no estamos trabajando porque no tenemos lista la pista. Ah. Nuestros caballos están en Esperanza y otros en la casa de la titular, en la casa de Ana. Ajá, bien. No empezamos todavía porque los protocolos, porque no teníamos armado, porque si no teníamos cerrado no podíamos ingresar los caballos. Nos está costando muchísimo poder terminarlo porque siempre nos falta algo para terminar. Yo te digo, por ejemplo, en la pista necesitábamos 80 postes. Después nos pidieron que teníamos que cerrar una parte más, del cual tuvimos que salir a comprar 20 postes más. Y entonces es como, viste, siempre nos falta algo, pero ahora ya está todo terminado, solamente nos faltan montureros. Las chicas de comenzar tendrían que ir cada una, todos los días que van a trabajar con la montura, con los juegos. Entonces necesitamos ese espacio para guardar las cosas. Los chicos que trabajan en la quimioterapia son todos chicos voluntarios, chicos que estudian en la parte de medicina. Tenemos chicos que están haciendo quinesiología. Son chicos que donan sus horas una vez por semana o dos para ir. Están obviamente entrenados, hicieron los cursos, saben cómo trabajar. Pero donan sus horitas para ir a compartir ese tiempo. Entonces también lo que nosotros íbamos a poner en el monturero es como una cosita para que ellos puedan tomar un mate, un té. Porque muchos vienen de trabajar, muchos vienen de estudiar. Entonces para que tengan un lugar donde ellos puedan tomar algo caliente, sobre todo cuando viene el frío. No, por ahí estaba pensando que hay gente que está construyendo y que puede donar algunos materiales que le sobraron. Pero bueno, como te decía antes, si tiene que tener características particulares exigidas por lo que es ahí la misma estructura. E imagino mantener la construcción edilicia y la estética en el liceo. Claro, esto queda descartado. Claro, porque nosotros pensábamos hacer primero la campaña del ladrillo, donde una gente nos podía donar el ladrillo, los materiales, o que siempre quiera en la casa algún ladrillo, nosotros pasarlo a buscar. Digamos que también a veces se nos complica en el sentido de que somos un grupo de papás que ahora pertenecemos de la comisión, que somos 10, del cual 6 trabajan, yo no tengo auto. Entonces a veces se nos complica decir, mira, tengo que ir a buscar tal cosa, tal lugar. En cambio yo, por ejemplo, con las rifas me voy caminando, me dicen, mira Marina, tenés que ir al boulevard y me voy caminando, me voy al centro caminando, reparto. Soy la que más me estoy moviendo, digamos, porque más es la que no trabajo, pero tengo a mis hijos, puedo tener que disponer otros horarios como para manejarme. Claro. Y Marina, ¿qué pasó en este 2020? ¿Los chicos no pudieron realizar terapia entonces? No. Mi hija, que es Bianca López, tiene 10 años, extraña, llora por sus caballos. Sí, imagínate. Esa va desde que tiene un año a quinoterapia, extraña a sus caballos, todos los chicos. Yo a veces le digo siempre a la gente, vos tenés que estar aunque sea 10 minutos y ver el contacto del caballo con el chico. Y ahí se te va todo, porque te das cuenta de la afinidad que tiene. Yo, por ejemplo, le tengo terror y yo veo a mi hija de 10 años, que tenía 2 años y estaba arriba de un caballo, yo le tengo terror y ella me llevaba a mí. Claro. Ella manejaba riendas y me llevaba a mí. Entonces, sí, muchos chicos dejaron de hacer, es la única terapia que teníamos al aire libre, donde los chicos no estaban en un consultorio, con una terapista solos, acá estaban al aire libre, el cepillado del caballo, la zanahoria, el contacto, los chicos cómo se manejan, no solamente subir al caballo, pero que cada uno cuide su caballo, que lo tiene que cepillar, que lo lleva a pasear. Porque a veces hay chicos que no quieren subir al caballo, pero le da una vuelta al caballo, lo cuida, le hacen mimos, que no es simplemente subir al caballo. Claro, y eso ya... Y lamentablemente ya hace un año que no están los chicos arriba del caballo. Bueno, Marina, hagamos una cosa entonces, reiteramos, nosotros podemos comunicarnos con ustedes, las vías que tienen son a través de las redes sociales, buscamos Equinoterapia Santa Fe y ahí van a aparecer los distintos contactos y quienes quieran comprar la rifa por 200 pesos lo hacen y quienes estén dispuestos a colaborar, a donar algún material necesario para ser el monturero, lo pueden hacer. Dejamos abiertas todas las posibilidades para acelerar todo este proceso y que los chicos lo anteposibles puedan volver a hacer la terapia con los caballos aquí en el Liceo Militar. Nos falta muy poquito, muy poquito para poder arrancar. Bueno, Marina, esperemos entonces que todo salga bien. Ahí estamos mostrando el número de teléfono, 200 pesos nada más, el costo del bono de contribución de la rifa se sortea. Una pava eléctrica, una cafetera eléctrica y una sanguchera eléctrica. El sorteo es el 9 de mayo, así que tenemos un mes para ayudar, para colaborar, para organizarnos y bueno, el número de contacto, el que figura, te lo digo por las dudas, si no nos estás viendo, el 342 40 94 755. Ese, Marina. Sí, ese es el de Ana. Bien. Marina, muchísimas gracias. Me buscan por el Facebook Marina Forestales y ahí me escriben y no hay problema, yo me acerco donde haya que ir para llevar. Gracias.